¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de la UFC. Somos top número 8 y ahora en este vídeo no vamos a parar hasta ser top 1, hasta luchar por el cinturón. Vamos al lío, vamos a crear, primero vamos a hacer la misión que es ver los vídeos, así que compramos la estrategia, compramos la estrategia, vale 50, vamos a seguir creando expectación, siempre expectación, que nos viene bien también para las promociones abiertas. Perfecto, ya tenemos esto por aquí, ya esto está listo ¿no? Sí, está listo y pasamos a la siguiente semana. Terminamos de desbloquear los vídeos de información del compañero. He comprado dos, el juego va ahora como un poco lento, va como un poquillo lentito ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a comprar el último vídeo para terminar la misión esa, que creo que ya se ha terminado el contrato. Vamos a mejorar la expectativa y luego vamos a mejorar la... caer en el primer asalto siempre. Tomar viento. Vale, perfecto. Seguimos. Pasar a la siguiente semana, ya estamos la semana 4, vamos a utilizar expectativa. Siempre guardando un sparring. Y ahora siempre guardando un sparring, ¿vale? Puñetazo giratorio, patada de pierna. Vamos a entrenar Muay Thai, que yo utilizo mucho la pierna por lo tanto para tenerla un poquito más evolucionada y fuertes. Vale, tira, dirección contraria a la de tu oponente para romper el cierre. Vale, ya está hecho. Vale, vamos a darle un poquito de caña para mejorar la forma. Hay que subir la forma. ¡Bum! No, 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 no. Quiero pegarle, tío. ¡Levántate! ¡Levántate, loco! Haya mierda de sparring, tío. Búsquenme un sparring en condiciones, cojones. Búsquenme un sparring que dure más de, 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 de... De 10 segundos. ¡Es una bestia! Estos sparrings no me dan a mí ni para, ni para, ni para, ni para... Ni para mejorar la forma. 10 segundos, tío. ¿Qué cojones? Un sparring un poquito más, más experto, ¿no? Vamos a empezar a mejorar. Vamos a empezar a hacer invitaciones. Vamos a empezar... Vamos a empezar a aceptar invitaciones. Porque necesito... Golpe... ¡Uh! Me encanta este golpe, tío. Golpe Superman. Golpe Superman. Lo que pasa es que luego no me acuerdo de los botones y no lo aplico, pero el golpe Superman es la polla. Saltando y pega así. ¡Pam! ¡Para abajo! No, tío. ¿Qué haces? Ah, que me he confundido. Vale. Mira. ¡Humba! Muy guapo, muy guapo, tío. ¿Y si te apoyas en la pared? Es muy guapo, ¿eh? Ese golpe siempre me gusta a mí. Pero si te apoyas en la pared queda espectacular. En plan, apoyas en la pared y ¡Pam! La fucking polla. Bueno, pues nada. Y si claro, vámonos. Vamos a intentar invitar a otro. Vale. Codiarse con la élite. Otro troceito. Vamos a intentar invitar a otro. Por 30, creo. Solo puedo invitar a este que me hace la cruz giratoria. Ok. Ok. Luz giratoria. Solo el triángulo no sé realmente qué hace, pero... Ok. Vamos ahora. Vamos a entrar y después de esto. Vale, pues ya está. ¡Luz giratoria! No sé, para mí era como un directo normal. Pero bueno, lo llamarán de esa manera por algún motivo. Vale. Y ya tengo la... Ya tengo esto moderada. Y no sé qué dinero tengo. Cuánto dinero me ha costado hacer todo el... Todo el trapicheo de intercambios de... De nuevos golpes. Vamos a ver cómo vamos de dinero. Tenemos una semana más. En la que también tenemos que seguir... Tengo 15 todavía, tío. Voy a crear un poquito más de expectación, ¿no? Con 15 puedo. 10. Vamos a ver. Ya es... Ah, ya es la semana del combate. Pues vamos a llegar. Perfecto. Forma moderada. Expectación muy alta. Y podemos reventarlo. No sé en qué lugar de la UFC está. Nosotros estamos en el octavo. Yo creo que... En este vídeo sí vamos a intentar llegar al top 1. Aunque tengamos que luchar... Por el cinturón. Otra vez contra... Ah, no, 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 no. Claro que me sonaba porque, claro, en el vídeo anterior... Ya me apareció. Está petadísimo, chaval. Toma. No. Soy gilipollas. Soy gilipollas, tío. No, 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 no. Voy a reintentarlo. Voy a reintentarlo. Voy a reintentarlo. ¿Por qué motivo? Porque soy gilipollas. Y me he venido arriba. Me he venido arriba, me he confiado. Y realmente... A ver, este lo podemos ganar fácil, ¿vale? Pero me he venido arriba, pensaba que podía. Y... Vamos a revanchar, ¿vale? Vamos. Me he confiado, en verdad, ¿eh? El problema es que me he confiado, tío. Vale, vale, tranquilo. Vamos a estar tranquilos. Ya no te está reventado, ¿vale? Uf, vaya colazo me ha niñado, tío. Tengo que tener cuidado con mi resistencia, ¿vale? Vamos. Ya no. ¿Podemos someter? ¿No hemos sometido, no? La primera, la primera, en el primer combate, me he confiado, ¿vale? He ido en plan de sobrado, pensaba que iba a reventarlo y... No he mirado ni la resistencia. Ha ido directamente boom, boom, boom al W, a hierro. Pero bueno, hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Que estamos luchando ya... Estamos luchando ya por... En los top mundiales de la UFC y no podemos descuidar la resistencia, no podemos hacer nada, ¿vale? Porque a la mínima nos destrozan. A la mínima nos destrozan, así que tenemos que ir con cabeza, ¿vale? Vamos a echarle una garra de la leche. Vamos a echarle una garra de la leche. Vale, al lío. Prosigamos. A ver en qué top estamos ahora. Tenemos que subir, por lo menos tenemos ya top 5, top 4, ¿no? Imagino, ¿no? 127 días, tío. Vaya tela, loco. Top 5. Vale, un combate restante... Que ya está hecho. Bueno, vamos a aceptar la oferta. Este no pone el número, ¿no? Podríamos llegar... Podríamos llegar... Venga, vamos a intentar llegar bien en forma, en un combate por lo menos, ¿no? Vamos a ver... Vamos a ver los vídeos. Vamos a seguir mejorando la expectación a hierro. Vale, proseguimos, ¿vale? Hay un Twitter que contestar por aquí, un tweet. Han trabajado en el suelo a Avin. Impresionante finalización, enhorabuena. Vale, mejoramos la relación con el combatiente al 98%. Perfecto. Pasamos al siguiente. Vamos a ver el vídeo. 40, queda 5, nos da igual. Pasamos a la siguiente semana. Y ahora en esta semana ya... Vemos el vídeo que queda y empezamos a mejorar la... Forma. Ten cuidado durante los dos primeros minutos de cada salto, vuestros ponentes serán muy agresivos en los intentos de finalizar el combate. Vale, puedes intentarlo todo lo que quiera, que yo voy a por el ajerro. Claro, en el primer asalto. Cómo no. Vale, esto completo. Vamos al siguiente. Pasamos a la siguiente semana. Y ahora ya aquí, ya trabajamos la popularidad y la forma, ¿vale? Popularidad 50... De Moitai. Vamos a hacer un directo de Moitai. Además, el directo nos vale para mejorar también la forma. Por lo tanto, perfecto. Vamos a levantarnos, ¿vale? Vamos a... No, no, vamos a levantarnos. Vamos a levantarnos porque lo que quiero es mejorar la forma. Si lo reviento ya... A ver si sigue entrando gente. 11.600 ahora mismo, ¿eh? No, no entran más. No van entrando más gente, tío. Sí, creo que han entrado más. Creo que han entrado 5 más con el último push. Vale. Es muy mejora la forma. Esta es la mejor manera. Mejorando la popularidad y la forma a la vez, ¿eh? Las dos cosas. Es la mejor manera de crecer. Tenemos mucho dinero. Vamos a intentar ahora invitar a gente para ir ganando. En cuanto podamos invitar... Vale, ya aquí hemos... Hemos... 35. No puedo. Pásame la siguiente semana. Tengo una invitación. Voy a hacer uso de una... De una promoción. Vamos a hacer una invitación. Que tenemos muchísimo dinero. Para la tela legislatoria de cuerpo. Bueno, vamos a intentar hacer esta. A ver cómo es. L2. Vale. Es que son muchísimos controles, tío. Vale. Terminamos ya. Son muchos controles, tío. Muchos, muchos controles. Es lo malo de este juego que al final... Lo malo y lo bueno. Es difícil. Igual que el NBA. El NBA, por ejemplo... He intentado muchísimas veces jugarlo. Pero tiene tantísimos controles, tío. Que me resulta muy difícil jugar... A la mierda esa, tío. Igual que el FIFA. El FIFA me encanta. Pero cuando ya se hizo... Importante el tema de regates... Y 2000 controles... Ya a mí se me fue ahí un poco... De las manos, la verdad. Entonces lo juego porque me gusta... Pero no termino yo de... Vale, tengo aquí conexiones posibles. Lo hace invertido lateral. Es que puede estar bien. Vale, una semana más. Estoy en forma, forma baja. Hay que hacer algo, tío. Voy a hacer una cosa. Voy a... Hacer una conexión. Voy a hacer una promoción de 10. Y voy a hacer otra invitación. Porque así aprendo. No puedo aprender ninguno más. ¿Un celta? ¿Eso qué carajo es? Para mí es un... Un directo normal. Sé que no, pero una ahí. Un triángulo normal, no lo sé. Un triángulo normal, no lo sé. Vale, la forma actual... La forma va a ser baja. Vamos a intentarlo. Nos va a penalizar bastante... El tener... El tener una forma baja... A la hora de empezar el combate. No sé yo... Ya en el combate... Esta semana ahora... Creo, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a intentarlo. Tenemos que jugar concentrado, ¿vale? No podemos confiarnos en plan... Da, como vamos a sobrar o tal, igual... No, 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 no. Cowboy Cerrone. Vale, García contra Tavares. ¡Sú! Opa acá, Tavares, que te voy a enseñar un truco. Bueno, si me deja, claro. ¡No, tío! ¡No, tío! me voy a intentar levantar a ver si me deja vamos a pegarle con la cruz esa pum la verdad que ir consiguiendo que ir consiguiendo movimientos es bueno porque aunque parece que es como una evolución del movimiento normal porque antes en el triángulo pegaba un directo normal y ahora parece que pega la cruz esa rara que revienta vamos a ver ya tenemos que estar por lo menos en el top 3 muy poca gente nos ve ahora, ahora 6 mil y pico no, nos ve poca gente boom y esta doctorios conor macgregor hombre, normal que me agregó lo que estoy viendo 52 mil personas y pocas son vale, bonificación de contrato curso cuadrado para asignar otro contrato completa dos detenciones finaliza el contrato en la posición 1 o superior gana por KO tres veces por este vamos al KO nada de sumisiones que realmente lo estamos haciendo así van boom 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 a los KO, 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 KO a hierro vale, soy top 4 top 4 top 4 este es top 3 bueno, vamos a intentarlo 5 semanas de nuevo siempre con la popularidad y subiendo la forma vale vamos a mejorar esto y tengo aquí uno de 10 también perfecto lo importante es crecer la popularidad ya luego cuando tenemos cuando tenemos colaboraciones vale, hay contratos de patrocinio disponible no hay oro tío por qué bueno, vamos a intentarlo así ya está otra vez vamos a admitir la posición de sparring que a nosotros nos viene bien vamos al lío cada vez que pego un golpe gordo entra gente, parece un va un va 10.000 personas cuando hace el KO siempre entra más gente al final la forma es una mierda realmente eso de mejorar la forma es muy muy malo tío porque le cuesta mucho trabajo tengo mucho dinero tengo muchos puntos para mejoras vamos a hacer una invitación de alguna colaboración golpe cerrador R1 y triángulo no sé no sé qué nos va a enseñar este hombre vale, pues listo los triángulos son buenos los golpes triángulos son son bastante buenos la forma actual bueno, por lo menos la forma la vamos a ir mejorando poco a poco yo creo que en las 4 semanas vamos a tener la popularidad y esta vez vamos a tener la forma bastante alta ah, vale, vale si somos amables en las redes sociales abaratamos el coste del aprendizaje vamos a seguir mejorando tenemos 55 vamos a hacer una invitación de nuevo vale, vamos a mejorar bueno, vamos a mejorarnos vamos a aprender otra R2 L1 círculo ah, tío qué bueno el codazo el codazo volador está bueno, eh si te apoyas en la ola yo creo que es todavía más potente imagino vale ya hemos aprendido dos movimientos la forma sube un poco nos quedan tres semanas bueno, dos semanas dos, dos semanas vamos a aceptar una invitación y luego ya hacemos una promoción superman en jaula este es muy bueno patada de grulla vamos a la patada de grulla L2 R1 X la patada de la película de la grulla ¿sabes? de kickboxing bueno, no meten la patada de la grulla lo único que sí es para descolocar un poco pero a mí no me ha molado mucho vale ya hemos subido la forma perfecto vamos a ver cómo está la expectación si la expectación estuviera alta seguimos entrenando una vez más muy alta perfecto ah, no puedo tío pues nada vamos a mejorar expectación una semana más vamos a mejorar la forma vamos a... dos sparring creo, ¿no? vale, vamos a mejorar las patadas tradicionales que nos van a venir hechos del carajo lanza golpes mientras tu pareja de entrenamiento lucha muy tight ¿vale? la uki ahí y ya está la uki por doquier vamos a llegar vamos a intentar llegar a la línea verde uff ha sonado como un látigo hijoputa se queda como parado tío what the fuck levanta 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 no me rayes se reviento casi le llegamos a la raya verde pero bueno está moderada que está bastante bien yo creo que está bastante bien además tengo todavía para hacer un entrenamiento más bueno voy a hacer una invitación y vamos a hacer una invitación vamos a intentar vamos a mejorar el superman en jaula bueno vamos a aprenderlo yo ya creo que ya la forma se nos pondrá ok l1 wow me encanta este movimiento tío me encanta este movimiento tío que el superman en el anterior y como os lo conté el superman normal y el superman en jaula yo pensaba que valía igual aquí en el juego vale ahora sí ya tengo la forma óptima así que ya podemos combatir vamos a luchar vamos a reventar vale ya podemos irnos nosotros estamos ahora mismo vamos a vamos primero a mejorar la fuerza de las patadas bueno velocidad de puñetazo fuerza de puñetazo velocidad de patada fuerza de patada voy a darle las patadas que la utilizo bastante y estamos ahora mismo ahora mismo en top 4 luchamos creo que contra el top 3 vamos al lío costa contra garcía tenemos que estar tenemos que tener mucho cuidado tenemos que jugar un poquito con cabeza vamos a defender un poco vamos rápido this is exactly the goal in front of him tonight where н one now he's on top of himclock for a finish he is scrolling down well destrozamos I we destrozamos Estaba ya medio cao, eh Estaba el grogui Que no la tiempo ni a empezar al chaval, tío Lo siento, bro Lo siento, bro 181.000, eh, acabamos de ganar ahora mismo, Julio Ojo, eh, que ya si nos ven gente, eh 785.000 personas El norte se llama Borrachín Hama Qué grande Vamos a ver qué top tengo ya, eh Y todavía vuelvo en el trino, defensa del cinturón, protección, tal, 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 tal Y ahí está Vale Sigo en el top 3, ¿por qué? Ah, bueno, le he ganado al anterior Top 7, tío The fuck Vamos a rechazar Que top 7 y qué mierda, tío Vamos a jugar arriba Ahora sí Combate por el título ¿Qué cojones? Let's go Vamos a intentar llegar bien, ¿vale? Vamos a intentar llegar Perfecto Combate por el título No creo que tenga Bueno, sí tengo que crear expectación, tío ¿Por qué? Vamos a crear expectación, tío Vamos a crear expectación, tío Es decir, combate KO en el primer asalto Lo reventamos del tirón No le damos ni cuartel al campeón ¿Por qué? Vale, hay que crear Hay que seguir Vale, vamos a hacer la sesión de sparring Porque así nos viene bien para mejorar la forma Y nos vale también como promo Pero Pero vamos a tener que morir bastante en forma, ¿eh? ¡Bumba! Ya está, tío Que no me da cuartel, loco Sube la expectación Pero la forma, tío Está bajísima Debería de haber una manera De mejorar los sparring De que tú Tuvieras un sparring un poco Como más duro En el que le pudieras Reventar un poco más No lo sé No lo sé Vamos a Bueno, vamos a crear un poco más de expectación Perfecto Queda 5 Vale, está muy alta Vamos a mejorarlo un poco más Y vamos a hacer alguna invitación Visión de fotos de la UFC Pues vamos al lío Vamos a hacer un sparring Y rodillazos Combatimos por el título Y lo dejamos por aquí Porque ya hemos quedado campeón de la UFC Por supuesto Era uno, eh Uno más Toma, perro A mí no me peguen más, eh Delante de la gente, eh Delante de la gente no me eches coja, eh Delante de la gente no me eches huevo Que te mato, eh Toma, Hike Un ranchito ahora Vamos a aguantar un poco Vamos a pegar Lo he estimado Lo he reventado Uh, levanta Vale Hemos subido un poco más La former Hemos completado ahí Un desafío de sparring Vamos a ver la popularidad Si está alta o no Si estuviera alta La dejamos ya Y vamos del tirón Full sparring Mejorar movimientos Y hacer nuevos movimientos La expectación está muy alta Vamos a hacer invitaciones Para mejorar movimientos La te ha tornado Esta mola Esta mola R1 Buah Uff Esta me gusta, eh Tengo que hacer un KO con esta, eh Tengo que hacer un KO con esta A ver si me acuerdo de los botones Que luego no me acuerdo Ya os digo Vale Vamos a contestar aquí Al Twitter Se rumoró que han noqueado A Wonderboy Durante el entrenamiento ¿Es cierto? Vale Seguimos Sigue estando muy alta La expectación Vale, la expectación Efectivamente La expectación no baja Una vez que ya está creada Así que vamos de nuevo a O a hacer de nuevo Una expectación Una Un aprendizaje Perdón Vale, vamos a aprender Supuestamente una Una guardia Le do Le do L1 Hemos aprendido como una nueva sumisión Que son diferentes Que son diferentes En base a la posición En la que tomen Que pueden hacer X sumisiones O no Entonces parece que estamos Entrenando Cómo hacer Una sumisión En base a la postura En la que Está hecha Tangulación Otorosa A nivel 3 Pero no lo hemos hecho ¿No? No nos ha contado ¿No? Creo que no nos ha contado El movimiento No hemos aprendido Nada Bueno, pero por lo menos Hemos aprendido Hemos Hemos utilizado Hemos subido A nivel 3 La La sumisión Esa ortodoxa De hombros Vamos a Vamos a mejorar Un poco la expectación Que ya nos da Un poco igual La verdad Y yo creo que ya Ya, ya, ya Estamos en Una forma moderada Y luchamos Por el campeonato De la UFC Por el Cinturón dorado El mejor de la historia De peso medio Anderson De Spider Silva Momento destacado El rey de las patadas laterales Stephen Wonderboy Thompson Ahora en la final Vamos a Esto será un momento Adecuado O indicado ¿Vale? Man, es increíble Parece que justo ayer Estabas en las posturas Todas abiertas He estado por mucho Te he pasado por mucho Pero fue todo Por una razón Para llevarte aquí Tu primer campeonato de UFC Solo quiero decir Que orgulloso De tú De tú Vamos a dejarlo todo Que es nuestra primera llegada A la cima De la UFC Ahí estoy Me parezco Me parezco Un gol ¿Será Jiu Jitsu o algo de eso, eh? Sao Paulo Hay que ser Jiu Jitsu No, vamos a verlo ahora Anderson Silva, debut en el Stogner en el 2006, aspirante a mayor knockout en la historia del UFC Derribos excepcionales Y no pone el estilo, ¿no? No Pues nada, no más lío Uff, empieza fuerte, eh Dios, despacito, bro Toma, perro La ha hecho Uff Vamos Bumba No, no, no me ha agarrado, tío No, no quiero someter, quiero levantarme, tío Vamos a defender un poquito Vamos Campeón de las jugas, José Vamos a ver, vamos a ver esto porque nos van a dar el escudo Toma X Bumba Y como se mueve el labio, eh, ojo Blipa, tío, eh All right, the official decision is in, here once more, the veteran voice of the Octagon, Bruce Buffett Ladies and gentlemen, referee, the V's called the stop of this contest, a 2 minutes, 15 seconds of the very first round García García Campeón del mundo de la UFC Campeón del mundo de la UFC Nos llega un momento destacado del evento de la UFC del fin de semana El Cifro vence a Spider Anderson Por KO en el combate por el título mundial Boom Ahora tiene que haber otra intro, ¿no? Colgando el póster o algo de eso, ¿no? Me imagino, ¿no? ¿No? Yo imagino que sí Se hubiera dicho está claro Vence por KO Y la certificación, campeón Eh, ya está Y no No nos dice nada Somos campeones y ya está ¿Qué quiere luchar conmigo? Defensa del título Vamos a hacer una cosa Vamos a defender el título Vamos a ganar el título Y vamos a intentar defenderlo del tirón sobre la marcha ¿Vale? Para ver qué ocurriría No vamos a crear más expectación Vamos a intentar mejorar un poco la forma Y vamos a defender el título también Para ver qué ocurriría sin más Vale, L1 y R1 y el círculo ¿What? Eh, eh, eh A ver, tío Joder Joder con la mierda de Ahora sí Perfecto Ya tenemos la patada en hacha También Continuamos Vamos a hacer ahora un pequeño spar y no ¿No? ¿Ya está? ¿What? Pues nada, tío Toca Toca luchar Puede que nos reviente directamente el nota, eh Puede que nos reviente Vamos a ver Ahora habrá una intro Yo la verdad Yo esperaba Yo esperaba Una Yo esperaba una intro Después de haber ganado La UFC Por lo menos Colgando en el gimnasio El título La verdad Me ha decepcionado Ese punto Y realmente No sé si os voy a traer más vídeos Porque como ya he ganado la UFC Las defensas No va a haber más No va a haber mucho más que defensa Defensa de título Así que yo creo que va a ser Uno de los últimos vídeos de UFC O el último vídeo de UFC, eh Ya que en modo carrera va a ser Ahora ya bastante monótono Simplemente Revalidando, revalidando, revalidando Defendiendo Así que yo creo que Que esto se va a quedar por aquí Toma Para que ahora Agaras una vuelta Pero me pega cojones Uff, que bueno, tío Hay que reventarlo, eh Hay que reventarlo, tío Boom Es la primera vez Que se mete por medio El El árbitro, eh Pues nada Hemos defendido el título Si no nos dicen nada nuevo Yo creo que ya Voy a dejar por aquí Los vídeos de la UFC Porque normalmente va a ser Defensa, defensa, defensa De título Y no va a haber nada nuevo Así que vamos a ver Que nos dan Hemos defendido el título Nos dan un viaje de pasta Para aprender mucho movimiento Pero yo creo que Nada más Boom Boom Adrian Croning Una revancha que lleva años gestándose Truth to the Iceman Contra Kingdome Rampage Injection Bueno Vamos a ver Si nos dicen algo ahora O si no nos dicen nada Vale Revalidamos el título, ¿no? Defensa del título Una Y no nos dicen nada más, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver las ofertas Vamos a ver las ofertas Muchísimas gracias a todos Adiós No 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 Gracias por ver el video.